Di ¿Qué cualidades tienes tú Que destacan tuyas Y después decís tu Instagram Y ya Soy extrovertido Gracioso Contate un chiste ahí pues Ya No pues La rompió Ya deja de ser idiota Se te va a caer el cuello Bueno sigas, extrovertido, gracioso Ajá Estoy hambre No Es gracioso, es gracioso en serio Y no nos había dicho que era tan gracioso Por favor Para que mi mamá está viendo, por favor Mi mamá vino Sacando de la tanga Abuela, abuela ya Dale sigue, sigue bro, ya en serio